¡Vámonos! Cuatro Un, dos, tres, cuatro ¡Fuey! Hermano, carré la casa ¿Por qué me dices que no es tu amor? No le queda razón de ser Porque eres aquel de amor Cuando más de ti quiero yo mujer Pero si tú sientes mi vida no Que yo te voy a amar a ti Como te quiero de loca pasión Todos mis sueños y mi corazón Te daré mis noches enteras Sin temor, ni calor, ni pena, ni pena No serás como reina y yo Y yo sirvo de amor Viviré para ti Deberte verás Sentirás mi calor Que quema, que va Tú serás como reina y yo Y yo sirvo de amor ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos queridos! Muchas gracias mi gente por estar, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias